En Perú, las sobrevisionales pontificias, como en todo el mundo, tienen la finalidad de animar, formar, cooperar y también organizar lo que es la acción misionera de la Iglesia, ayudando a la Iglesia a nivel nacional, a la Iglesia particular, para crear esta conciencia misionera entre todos los bautizados. Bien, hay muchas formas como se puede apoyar. Es necesaria, en primer lugar, la oración por los misioneros para que puedan cumplir esta misión tan grande que tienen, ofrecer el dolor, ofrecer el sufrimiento, pero también aportar económicamente para que los misioneros también que den su vida para poder anunciar el Evangelio, nosotros los apoyamos en sus proyectos de promoción humana. El Expo Misionero que estamos organizando justo este día sábado en el atrio del Congreso, precisamente en la Plaza Bolívar. Este Expo tiene como finalidad, precisamente, a la cercanía del Domund, hacer ver y hacer conocer tanta acción misionera, tanto heroísmo en tantas personas que entregan su vida para poder servir a los más pobres. Misioneros, a veces, a veces que vienen de otros lugares a nuestro país, el Perú, y misioneros peruanos que van también a otros lugares para anunciar el Evangelio. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos distintas congregaciones que tienen seminaristas africanos, que tienen seminaristas de Asia. Ellos van a compartir con nosotros, culturalmente, cómo vive la Iglesia en África, cómo vive la Iglesia en situaciones donde hay el Islam, el fundamentalismo islámico en Asia. Y, especialmente, también, van a deleitar a los presentes con algunas danzas y algunos números artísticos de su propio país. Pero va a iniciar con algo muy simbólico. Va a estar presente el presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Salvador Piñeiro. Él va a inaugurar y bendecir, pero a la vez va a consagrar a los misioneros y misioneras al Sagrado Corazón de la Virgen María. Para que los misioneros tengan esa protección de la Madre de Jesús, que tuvo bien ser la primera misionera en recibir la Palabra, encarnar la Palabra y transmitir la Palabra como luz al mundo. Es lo que hace el misionero. Perpetuar esta acción de encarnar la Palabra de Dios para transmitirla como luz de entendimiento para que el hombre pueda vivir en paz. Luego, también, el día 20, que es el Día del Domund, estamos organizando en tres lugares distintos el ayuno misionero. De nueve de la mañana a cinco de la tarde, estamos haciendo este ayuno para sentirnos solidarios con tantos niños y personas que hoy sufren hambre, que no tienen que comer. Entonces, solidarios con ellos, sensibilizamos a la gente para que pueda colaborar. Una va a ser en el atrio de las Nazarenas. Allí vamos a estar todo el día en oración también y sensibilizando el Domund. Otra va a ser con los jóvenes en la Plaza de Armas de Brenia y otra en la Plaza de San José en Jesús María.